Hola chicos y chicas de Youtube, estamos en un nuevo video de Isma En la serie de Minecraft Episodio... 3, digo 5 o 6, no se Hay... Eso, no se, no se, no se Este es mi rostro, mi rostro Mi rostro Y que he decidido ponerme este pack de texturas Mejor que el otro, porque el otro iba un poco pillado Entonces he decidido ponerme este, mejor Para que no vaya tan pillado A ver... Había una mina Ah, me he hecho unas antorchas A ver, bajamos 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 Hay carbón ahí Subimos, más hierro Me viene bien Tiene hierro Vamos a acabarlo Digo, picarlo 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 Bueno, vamos a subir ya para casa Para ver qué cosas tenemos Ah, tío, qué asco, Nacho A ver, vamos por aquí Hola, vale, vamos por aquí A ver Vamos, vamos, y por aquí ¿Por qué me va tan pillado? No lo entiendo A ver Muy pronto, especial Halloween No, solo os digo eso Especial Halloween Muy pronto Bueno, cuando sea Halloween, mejor dicho A ver A subirme la gafa Soltamos saltamos, saltamos saltamos, saltamos saltamos, saltamos saltamos, saltamos, saltamos y aquí estamos a ver, es el día de noche día o noche, día o noche, día a ver, ya por comida que es que no tenemos casi, entonces vamos a ir por comida se me olvidó hacer la cosa wow, el tiro me ha dado madre, madre tirón madre mía bueno, vamos a guardar aquí cosas carbón aquí madre cuánto hierro tenemos no, vamos a meterlo aquí eh eh que ha pasado eh, ¿y el hierro? eh eh ¿listo? ¿que no está el hierro? eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ah, vale, ya lo tengo me queda agua ahora a ver vamos a guardar esto vamos a por comida siguen siendo de día me meto para adentro a suplicar esto a ver vamos a dormir estoy durmiendo en el suelo ¿what? está durmiendo en el suelo raro muy raro pero raro a ver no vamos a hacer un cubo para llevar siempre agua encima y vamos a por esto vamos a guardarlo y voy a llevar eh hoy hay día por agua a ver pues eso que os digo que muy pronto especial Halloween pues el Halloween el Halloween cae pues por el viernes no el viernes no jueves entre la noche del viernes y del jueves y porque no me ha cogido agua hola yo 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 porque no me ha cogido agua ahora me ha cogido agua bueno ay se me va a quedar este tonto eh se me va a quedar este tonto ya estamos otra vez aquí bueno que eh esperad un momento que cierra hombre es una cosa que me sale ala ya está eh bueno que eso que voy a tener agua aquí a ver que muy pronto el especial ese bueno esto es todo un saludo y adiós chao chao si os ha gustado el vídeo dadle a like y adiós ya está ya está y ya está